Ya está en vivo lo que es el primer evento oficial de Wanaka Farm. Ya habiendo pasado el 31 de octubre, obviamente estoy hablando de Halloween. Y si sos uno de aquellos que todavía lo está mirando afuera porque están arreglando estos quilombitos que tuvo la red de Binance que dejó a muchas personas un poquito así, quédate porque te muestro cómo estar preparado para jugarlo y aparte puedes juntar un par de elementos para tener calabazas para abrir en vivo y en directo. No solo eso, sino que te voy a dar una herramienta para si tenés una tierra gratis o una tierra NFT, puedas seguir tus cultivos con un pequeño detalle adicional que sé que les va a servir. Así que, ¿cómo funciona el evento? Abrimos las calabazas. ¿Qué me falta? Ah, y la calculadora. ¿Te parece si arrancamos? Muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Jerónimo Ovalian, si es que todavía no me conocen. Y como siempre, antes de arrancar, quiero mencionarles que si les gusta lo que hago, si les gusta el contenido, si les gustan los juegos NFT, por favor suscríbanse, les voy a dejar el cartelito acá abajo, creo, acá abajo, sí, como siempre. Activen la campanita, dejen un like y más que nada déjenme un comentario sobre lo que ven, porque el feedback que ustedes me dejan me sirve un montón y me pone muy, muy contento leerlos. Voy a tratar de responderles a todos como siempre, cada vez se me hace más difícil, pero hago lo posible, yo estoy, y si no, me encuentran en Discord, que va a estar acá en la descripción. Así que nada, ya podemos arrancar, vamos a ver lo que es el evento de Halloween, la calculadora y la suerte que tengo con las calabacitas. Ya acá abajo, chiquitito, en forma de mini Valiant, arrancamos viendo lo que es nuestra guía principal del evento. Esto está sacado de la página oficial de Wanaka, se las voy a dejar como siempre el link para que la tengan. Donde vamos a encontrar todo lo que es la información necesaria para entender qué estamos haciendo y qué es lo que hay que hacer y qué podemos ganar, más importante, a partir de este evento. Entonces, si empezamos a bajar, si empezamos a revisarlo un poquito, nos va a decir que esto básicamente nos invita a jugar el evento y a compartir toda esta temporada de Halloween con lo que es Wanaka Farm. Y lo importante, vamos a tener skins exclusivas de este evento, una de Matt Giler, que si no saben quién es Matt Giler, ahora mismo les dejo un video en pantalla. Si, es ese mismo. Y bueno, la otra de Scarlet para las niñas, que es Scarlet Witch, que puede ser la de Marvel o alguna bruja de por ahí. Acá tenemos cómo se verían las skins de presentación. Y lo importante, más que las skins, a mí me llama más la atención lo que son las pets, las mascotas. Donde tenemos a Saxon, que es un zombie así como un citicorriente. Y los más importantes son Paimon y Bedlam. ¿Qué tienen de importante? Me dirán. Tienen 10% de mejora en recuperar la energía gastada y un 15% respectivamente. Significa de que con Paimon, si nosotros recuperamos 30 por hora, estaremos recuperando 33. Y con Bedlam, más o menos 34 y medio, 35. Espero que lo redondeen para arriba. Pero, estas serían las primeras mascotas que ofrecen una funcionalidad más que algo estético. Y me parece buenísimo que nos toque. Tiene un porcentaje bajísimo de salir, pero bueno, vale la pena intentarlo. Y hay algo para notar de que estas funciones de incremento de energía, de recuperación de incremento de energía, no va a estar disponible apenas lo consigamos, sino que va a estar añadido al juego una vez un poquito más adelante. Y así llegamos a la parte de coleccionables exclusivos del evento de Halloween. Estos van a estar a la venta en el Store también, en un promedio de 500 Y más o menos. Y si no lo conseguís en el Store y no te salen de acá, lo más probable es que el próximo Halloween sean otros y no los puedas conseguir más. Así que si te interesa, si sos un coleccionista, esta es tu oportunidad de tenerlos. Tenés un mailbox, tenés un... creo que el que más me llama la atención acá es el hombrecito de calabaza, porque estoy seguro que en invierno van a sacar un hombrecito de nieve. Poner los dos ahí me parece un poquito copado. ¿Cómo hacemos para ganar estas cosas? Bueno, durante la noche, esto es clave porque estuve leyendo en un par de foros y me lo pregunté yo en un momento, las tumbas, las lápidas que van a salir, que son estas de acá abajo, a lo largo de la Tierra, salen solo de noche. Así que tengan en cuenta eso de que no estén como unos gansos preguntando durante el día, che, no me sale nada, no me sale nada, porque salen cuando baja la luz. Esto tenía un precio de 3 guanas para entrar, pero a raíz de todos estos quilombos que tuvo, que nadie puede jugar, no se puede depositar ni transferir WAN y demás, decidieron hacerlo de manera gratis para que todos puedan acceder. Así que si vos compraste una tierra, desbloqueaste una parcela sola en realidad, podés jugar de manera gratis todo este evento. Como dije, vamos a encontrarnos, no quiero romper el micrófono como siempre, vamos a encontrarnos estas lápidas que nos dicen que un máximo de 20 lápidas pueden aparecer en la Tierra. Significa de que van apareciendo esporádica y aleatoriamente a través del tiempo, ¿no? No hace falta estar logueado, esto es un dato clave también. Pero una vez que se juntan 20 lápidas, ya no van a aparecer más hasta que vos las remuevas. Una vez que las removes, que las vas removiendo o hay menos de 20, bueno, otra vez aparece el timer de que aparezcan lápidas nuevas. Se interactúa de la misma manera que cualquier objeto en Wanaka Farm, tenés que ir hasta el tile a donde está, o sea, el tile a donde está, ponerte arriba, apretar la barra espaciadora e interactuar con la lápida. Interactuar, como dice acá, nos gasta una energía. Y cuando cosechamos, acá dice cuando excavas la lápida, cuando excavas la tumba, tenemos la posibilidad, la posibilidad es un 100% de recibir un Spirit Fragment. O sea, un fragmento de espíritu que es uno de los ítems necesarios para craftear las calabazas que tienen los premios. Pero cada vez que te salga este espíritu, hay un 20% de chance de que le remos, de que se escape. Y eso no solo nos consume la energía, sino que nos consume más, nos consume 5 energías. Yo de todas las que estuve haciendo, por ahora me fallaron 2, así que ese 20% estuve teniendo mucha suerte o es un poquito más bajo, pero para tener en cuenta. Acá están los fragmentos que les había mencionado un poquito antes. Esto es lo que vamos a conseguir del evento interactuando con las lápidas. Y el otro es el Soul Seed, que es este que está acá, que lo vamos a conseguir a través del Wanna Shop. Si queremos craftear calabazas con premios, vamos a tener que gastar dinero. ¿Cuánto dinero? No es mucho, pero depende de cuántos quieras hacer. Se va sumando un poquito el precio. Que te muestra acá, que está en el Wanna Shop, para hacer el Soul Chest. O sea, se llama Cofre de Alma, pero nosotros decimos calabaza porque es más lindo y más cariñoso. Y cuestan 0,2, o sea, 20 centavos de dólar en Wanna. Acuérdense que la mayoría de los ítems, por no decir todos, están traducidos en dólares. Así que se los van a cambiar en Wanna al momento que ustedes lo compren. Este es el Chest, este es el Cofre que nosotros tenemos que abrir. Que para hacerlo nos piden 3 espíritus que nosotros recuperemos de las lápidas. Un Soul Seed que nosotros sacamos del Wanna Shop por 20 centavos. 30 de energía, 30 de Y perdón, y 1 de energía. O sea, son todas cosas que generamos a lo largo del tiempo. Y los Y lo podemos conseguir a través de las misiones diarias. Y bueno, el Soul Seed es lo único que sí nos compromete a pagar. Si ustedes no tienen Wanna para comprar el Soul Seed, no se preocupen. Porque los desarrolladores dijeron que una vez que se abra el intercambio, van a tener tiempo necesario para poder entrar y comprar el Soul Seed por 20 centavos de dólar para generar los cofres. Así que no se preocupen, que van a tener tiempo. Y esto creo que es lo que más nos interesa, que es qué podemos conseguir. Más allá de las decoraciones, las skins y las mascotas. Me parece bueno esto. Esta es una parte un poco menos interesante, pero... Las Beta, la Delta, las Alpha, las Gamma, las Pociones, y todo lo que son los pedazos de calabaza... Los pedazos de calabaza la tengo con Halloween, eh. Los pedazos de lechuga y los pedazos de manzana, acuérdense de que salen desarmando el ítem cosechado. Y hoy en día, cuando estamos generando al revés, queremos generar muchos ítems cosechados para bridear, que nos puedan tocar acá en el cofre me parece una buena idea. Tenemos todo lo que son las decoraciones que hablamos, y nos pueden tocar lechugas, arbolitos, pececitos y vacas. Eso me parece muy interesante también, porque esto es lo que más necesitamos para arrancar esa ruedita de mouse... Eh, de mouse. Esa ruedita de hámster a que gire. Tengo el inglés y el español en la cabeza. Y acá vemos la posibilidad de que nos toquen las skins, que son 0,05% y 0,01% lo que es Bedlam. Es bastante polémico, bastante escueto, digamos, la cantidad, el porcentaje que nos dan. Pero vamos a hacer lo posible para que nos toque. Ya habiendo visto esto, vamos a ver cómo se ve el evento en el juego, ¿no? Si ya el juego salió, vamos a ver cómo se ve ahí. Yo acá, para mostrarles, creo que tengo que cambiar acá. Ahora me están viendo más chiquito todavía, pero se ve el juego mejor. Muy rápido meto este clip en el medio, porque terminé de grabar y me di cuenta de que nunca les dije cómo acceder a este evento. El evento es gratis, no necesitan poner un peso, pero lo que tienen que hacer es ir a la solapa de eventos, donde lo van a encontrar acá, que dice Wanaka's Halloween. Bueno, pueden revisar los dos otros, no pasa nada, pero lo que tienen que hacer es tocar el Unlock acá con 0 Wanas y una vez que se les ponga gris, que haga la transacción y se les ponga grisecito así, medio transparente, ya están listos para empezar. Así que eso sería todo. Seguimos. Y la actualización que tuvimos decoró absolutamente todo el juego. Se ve espectacular para mí. Se ve cada día más lindo. O sea, cada día se nota que le están poniendo un poco más de empeño, más allá de todos estos errores. No le tengo que comer a la vaca. Tengo que cosechar las lechugas y los peces. Pero bueno, estas son las lápidas que les estaba diciendo. Donde acá puedo contar rápidamente 2, 4, 6, 8, 10. En la tierra de Fold no me salió ninguna todavía. Hay un... o sea, van a parecer un poquito más lento. Pero lo que tenemos que hacer es venir acá e interactuar. Ustedes ven que a la izquierda parece que es una lápida y a la derecha nos dice que excavemos y nosotros excavamos. Tenemos que esperar a ver qué nos dicen. Y sé que ganamos un fragmento de espíritu. Esto lo tenemos que repetir con todo. Podemos caminar y esperar que cargue, pero si es que sale alguna negativa, a ver si creo y espero que no porque me perjudica, pero si sale para mostrarles, les pega básicamente y hace que se frenen en el lugar y pierden tiempo más que energía y otra cosa. Ahí está. ¿Ves? Dicho lo hecho, tenemos menos 5 de energía. Le acabo de pifiar. Vamos a borrar rápidamente esto. No me gusta tener el jardín desacomodado. Y seguimos excavando acá nuestro jardín. Sacando, reboleando más que excavando porque las lápidas salen para cualquier lado. Una vez que terminamos todo esto, nosotros seguimos juntando los fragmentos. Acá ven el bolazo que me comí en el medio de la cabeza. Hay fantasmas que no les gusta que le reguléis la lápida para todos lados. Esta sería la última todavía. Creo que es la última. Allá va. ¿Qué pasó con todo esto? Nosotros ya tendríamos lo necesario para comprar cosas. ¿Cómo son las cosas? Nosotros tenemos que ir a Factory. Seleccionamos nuestro producto, que nos va a dar todo lo que nosotros podemos craftear. Y acá abajo tenemos que buscar el Soul Chest. Creo que no estar tapándolo con la cámara, pero es esta de acá, la calabaza, que nos dice que necesitamos 3 espíritus, que nosotros vamos a dar acá. Tenemos 10. Y un Soul Seed. Este Soul Seed, ustedes no lo van a tener acá. Ustedes si notan, me aparece acá. Pero vamos a cerrar un poquito y vamos a ir al Shop. Donde en el salerito vamos a encontrar este, como se llama, limpia almas. O sea, vos vas a un local generalmente, vos compras sal, azúcar y pimienta y al lado tenés un limpiador de almas siempre ahí disponible. Lo tocas, en este caso sale 0,06 guanas. Podés comprar hasta 5 máximo. Yo ya tengo bastantes comprados, así que no voy a comprar, pero tocas el botón de comprar y ya está, se alcanza y sobra. Ahora sí podemos hacer nuestras ítems. ¿Cómo se hacen? Lo seleccionás. Tocás lo que querés abrir. Seleccionás de la lista izquierda el ingrediente que se ponga marrón. Vamos a la derecha. Volvemos a tocar. Acá, cuando están los dos marroncitos significa que tenemos todo lo necesario. Y acá está la parte que nos dice que nos va a cobrar 30 de guana y 1 de energía para craftear el ítem. Nosotros le ponemos Craft. Tenemos de vuelta la animación copada que tenemos siempre. Y no tiene, aunque dice Success, no tenemos posibilidad de que falle, así que despreocúpense, no tengan miedo. Y bueno, creo que podemos craftear un par más. Acá, podemos hacer así. Podemos hacer así. Y seguir crafteando todo esto. Yo por ahora empecé con 300 guanas y al día de la fecha tengo 2.156 si se fijan por hacer un par de misiones diarias. Pero mi recomendación es que si tienen tierras esto se quedó trabado. Mi recomendación es que si no tienen tierras no se maten mucho por hacer las misiones diarias sino por hacer elementos de calidad que le den oportunidad en el breeding. Porque si ustedes tienen una sola parcela no se pueden dar el lujo de, como se llama, fallar en el breed. De que den dos semillas y le toquen dos semillas. Porque estarían perdiendo no solo guay sino tiempo. Su tiempo con una parcela es muy valioso. Así que si ustedes no tienen a favor generar cantidad de productos bueno, generen productos pero de calidad. Así que esa es la recomendación un poquito en este tiempo que tenemos de de cómo hacer esto. Y creo que estamos tenemos todo lo necesario para poder abrir los chest. Yo no estoy tocando nada no sé por qué me está abriendo esto. ¿Dónde están los chest? ¿Dónde están las calabazas? Porque si ven acá en el inventario no nos va a aparecer en ningún lado. No van a estar en el salerito no va a estar en ningún lado. Lo que tenemos que hacer es ir a treasure a tesoro. Acá nos van a aparecer todo lo que son los paquetes de semillas las tierras, etc. Tenemos tres, seis, nueve diez cofres para abrir. Así que si les parece arrancamos un poquito ya sabemos todo lo que nos puede tocar así que arrancamos con el primero gente. Le damos open a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver un pepper bueno, arrancamos no de la mejor manera pero significa que de acá para arriba quiero creer. Vamos, vamos con el segundo que no tengo tanta emoción desde que abriamos sandbox en PBU que la está pegando una poción bueno, vamos mejorando siempre hay que cliquear y tocar open y nada más no te pide confirmar ni absolutamente nada si nosotros hacemos el bailecito nos dará algo a ver ojo ojo con esto me gusta y si ustedes tienen una tierra gratis que les toque un ítem para cosechar una semilla es muy, muy bueno o sea si les toca una vaca les adelanta un día entero de producción imagínense vamos a hacer el bailecito acá a ver vamos, vamos, vamos otra lechuga que justo no es lo que estoy buscando estaría bueno que me den vaquitas o como se llama arbolitos no estuve teniendo suerte con los árboles yo es lo que menos recibí a partir del breeding una alfa que hablando de breeding estoy haciendo un archivo bastante extenso de las posibilidades y probabilidades que nos toquen cosas que se las voy a compartir cuando están pero vacas venimos bien lechugas venimos bien árboles un poquito flojo y los pececitos no tengo tanta producción y acá tenemos uno más ahora así que no me estaría pudiendo quejar ya abriendo este nos quedaría uno al final como siempre los inicios de video no dije nada no dije absolutamente nada vamos creo que tengo la cámara al revés pero bien tenemos 500 Y en premios tenemos este que había dicho que me llamaba la atención es el como se llama el letrerito pero nada te defrauda en este juego por ahora a menos de que no lo estés pudiendo jugar esperemos que lo resuelvan eso en algún momento y un coinfish o sea nos dieron dos peces dos lechugas y un letrero está bastante bastante bien esto me gustó vamos a seguir a menos me quedó uno vamos a seguir peleando por lo que es la skin por lo que es el por lo que son las pets y un arbolito porque es lo que el jugoso no el premio jugoso de lo que es el el evento pero no está nada mal para empezar así que si se dan una idea más o menos si nosotros crafteamos 10 cofres serían unos 300 Y que nosotros podemos conseguir con las emisiones diarias y un par de o sea 2 dólares 2 USD en lo que vendría a ser WANA es un gasto si considerando de que si entraste con 22 dólares se transforma en 24 pero bueno es lo necesario para poder conseguir cositas exclusivas que no me parece tan mal o tan caro para hacerlo en este momento creo que esto sería un poquito todo mientras les muestro como va quedando la granjita allá salió otras lápidas mirá mientras estábamos hablando vamos a hacer esto después el video de Ibride se los voy a mostrar a continuación así que no se los voy a mostrar ahora como que es lo que sale de las lechugas pero mientras estábamos hablando salieron más lápidas de este lado así que salieron las 10 siguientes póngase cómodos tienen creo que este va a durar un mes también todo lo que es el evento este si tienen otra data confirmenmelo díganme no es así eso es un ganso pero bueno haciendo esto vamos a pasar a la calculadora si les parece ya de vuelta acá fiel al estilo mío les traigo lo que es esta calculadora no le voy a hacer la explicación tan larga para que no se me haga tan denso este video pero un poco acostumbrados a lo que hago deben estar ya y si no les presento la calculadora que nos va a permitir planear no solo cuando recolectar y cuando regar sino cuando queremos cosechar nuestros ítems ¿qué es esto? la parte de arriba ya estuvo saliendo en algunos lados ya estuve fijándome algunas calculadoras lindas y la verdad que es un modelo bastante acertado bastante resumido por ende la mayoría de las calculadoras van a parecerse donde nosotros vamos a tener esta es la parte para gente sin tierra aclaración un slot de lechuga uno de manzana un pez y una vaca nosotros lo único que tenemos que hacer es interactuar con los recuadros amarillos cuando plantamos la lechuga ponen eso a las 5 y media de la tarde acá 17 32 0 0 pueden ponerlo sin los ceros pero si quieren ser muy exactos pongan los segundos le damos enter e inmediatamente nos dice cuando tenemos que hacer nuestro segundo riego el tercero y nada más porque las lechugas no tienen ni 4 ni 5 está resaltado el riego número 2 porque es en el horario donde nosotros deberíamos fijarnos si nuestro ítem ya es mutado o no si es mutado aplaudimos y si no bueno seguimos regando para más adelante lo mismo con la manzana vamos a hacer de cuenta que plantamos los 4 plots al mismo tiempo ahora copiamos 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 y tenemos que plantamos todo al mismo tiempo sin embargo los horarios son distintos y nos dice el horario de cosecha podemos hacer este es el twist mío el extra que yo les traigo a ustedes que es esto de acá a qué hora quiero cosechar mis ítems porque por ejemplo ustedes se duermen a las 12 de la noche y se levantan a las 8 de la mañana para trabajar bueno quiero cosechar mis ítems a las 8 de la mañana antes de irme a trabajar y dejar todo ya plantado para el resto de la tarde bueno ponemos acá 8 de la mañana y acá a la derecha nos aparece el horario a plantar las semillas yo dije que te dormís a las 12 bueno dormite un poquito más tarde y porque la lechuga la vas a tener que plantar a las 2 más o menos si querés cosecharlo para las 8 sin regarra en el medio obvio las manzanas las tenés que estar plantando a eso de las 8 de la noche anterior el pez a las 2 de la tarde del día anterior y la vaca obviamente como son 24 horas sería a las 8 de la mañana del día anterior esto obviamente nosotros no podemos obrer en el tiempo si ustedes saben déjenmelo en los comentarios pero sería para planear a futuro o sea a qué hora quiero cosechar mis ítems mañana o dentro de la tarde o lo que sea nos va a permitir ver a qué hora nosotros tenemos que plantar poner que es un horario muy específico vamos a copiar el 1732 de acá lo ponemos y nos dice exactamente a qué hora deberíamos copiarlo yo esto se los dejo ya preparado como siempre a través de mi canal de Discord donde pueden entrar y en la parte de Wanaka Farm y en los mensajes fijados seguramente les aparezca un comando que seguramente será Info Guía o Wanaka Guía o lo que sea pero la van a poder encontrar muy fácil antes de terminar les voy a mostrar esto que va a ser para una cantidad mínima de gente que es la que tiene las tierras que yo se los dejo por casualidad por si lo necesitan donde nosotros tenemos más plots más slots para completar y lo único que cambia acá es exactamente lo mismo solo que tenemos lechuga, manzana y pececito y vaca pero viene acá lo que es el tiempo de producción de reducción de la tierra o sea en caso del mío o sea en el caso de mi tierra que de paso la subí a nivel 2 ya acá pueden ver que nos aparece que tenemos 14 slots desbloqueados y estamos trabajando para tener 18 nos dice que tenemos un 4,4% de probabilidad de reducir no de probabilidad de reducción de tiempo entonces lo que deberíamos hacer es presten atención a cuando están plantados los ítems de acá que si ponemos 4,4 debería estar bajando los números de todos lados si nosotros ponemos 50% acá estaría buenísimo nos modifica los tiempos de todos así que es un lindo un lindo bichito este para tener si usted tiene una tierra y poder tener horarios reales así que nada vuelvo a poner la cámara un poquito acá esta no era esta es la cámara que quiero poner para decir de que tengan un poquito de paciencia el mundo cripto viene de un golpe bastante fuerte no el mundo cripto en general sino la red de Binance que le pegó durísimo a todas las transacciones y a todos los juegos y más que nada se está generando un ambiente medio de ansiedad medio de ansiedad y pánico para lo que es así que tengan paciencia ya vamos a poder entrar este juego tiene para mucho para adelante o sea todavía no hay un market todavía no hay una economía estable hay que generar esa economía y vamos todos a poder ser parte de esa economía generada así que para no ser más largo este video que seguramente se me va a ir a los 20 minutos como siempre todo lo que hago les digo espero que esto les sea útil acuérdense de buscarlo en Discord únense a la comunidad que estamos formando y tengan una muy buena tarde gente los quiero un montón porque es así es la realidad los quiero y nos vemos en otro video